Y bueno, lamentablemente un nuevo accidente de tránsito se produce acá en esta zona. Estamos en Manuel Oribe, esta es la conocida rotunda de Pinto, donde está enfocando la cámara de Marcelo Pintos en este momento. Metros antes, metros antes de la tragedia que ocurrió hace un par de semanas, cuando una motocicleta fue embestida por un camión y la conductora de esa motocicleta perdiera la vida. Hoy, en este momento, hace instantes nada más, también una motocicleta es partícipe del accidente. En este caso, transitada por Manuel Oribe, la motocicleta, una camioneta marca Chevrolet, modelo Combo, que era conducida por una persona mayor de edad, también tuvo el infortunio de accidentar contra esta motocicleta. En estos momentos, el conductor de la motocicleta, una persona masculina, que es trasladada al Hospital de Rivera. En instantes continuaremos con toda la investigación y le contaremos a usted paso por paso de lo que aquí está ocurriendo. Y bien, a mis espaldas está el Hospital Regional de Rivera. Nos trasladamos de la ruta Manuel Oribe, en donde recién con la cámara de Marcelo Pinto les mostrábamos las imágenes del accidente entre la moto y la camioneta marca Chevrolet, matrícula de Rivera, en donde una persona, en este caso, de 25 años de edad o de nombre, Francisco Machado, colisionó con esta camioneta. Según testigos, según personas que estuvieron presentes en el momento del accidente, dicen que el chico venía por ruta Manuel Oribe, que la camioneta intentaba ingresar a dicha ruta por la rotonda de Pinto, y que el chofer de la camioneta no habría percibido a la presencia de la motocicleta. ¿De qué se quejan familiares y personas que estaban presentes en el momento? Según declararon a este equipo periodístico, dicen que la ambulancia demoró aproximadamente 45 minutos en llegar al lugar de los hechos. Reiteramos, estas son versiones de familiares y personas que estaban presentes en el lugar de los hechos. Lo que cabe resaltar es que la persona está estable, Francisco Machado, de 25 años, no corre peligro de vida en este momento. Están haciendo la placa de pertenencia en esta ocasión, los estudios que corresponden tras el accidente, está siendo atendido por facultativos. Reiteramos, informe exclusivo de Diario Plateria con Cámara de Marcelo Pintos. Rotonda de Pintos y la ruta Manuel Oribe, a unos metros antes de donde anteriormente fue el fatal accidente, hace unas semanas atrás, un nuevo accidente en las arterias liberenses.